Ya estamos. Muy buenas noches a todos y a todas por esta asistirme, ayudarme, acompañarme en esta transmisión en vivo y pues en esta ocasión tenemos preparado, tengo preparado para ustedes, pues una demostración, una sesión de Códica en vivo. La idea es seleccionar a una persona del público que desee que la atienda en vivo, aquí en directo. Y bueno, pues para eso van a requerir ciertas circunstancias. Número uno, que sepan manejar la aplicación esta de teleconferencia, el Zoom. Número dos, tener unos audífonos que puedan conectar ahí a la computadora o sea donde sea que se van a conectar a través del Zoom. Y básicamente eso, ¿no? Y bueno, y que quieran, por supuesto. Entonces, si me pueden compartir en los comentarios quién quiere, pero no sólo quién quiere, sino por qué lo quieren, para que entonces yo pueda elegir a alguien adecuado, porque pues no sé, en otras transmisiones me han comentado cosas que no son relevantes o no se atienden a través del método Códica. Entonces, pues bueno, vamos a ir leyendo sus comentarios. Y bueno, a lo mejor también valdría la pena que les explique un poco qué es Códica, para que entonces tengan una mejor idea de qué tipo de cuestiones estamos hablando o podemos ayudarles. Y bueno, pues básicamente Códica es un método de asistencia, de ayuda emocional, conductual, que utiliza frecuencias vibratorias auditivas para estimular nuestro cerebro, para permitir o vencer la resistencia al cambio de patrones. Básicamente utiliza estas frecuencias auditivas, que son 100% percibibles en nuestro cerebro, para estimular alguna función cognitiva, rehabilitar algún recurso que se haya suprimido por consecuencia de nuestros propios factores emocionales. Como ejemplo, les puedo decir, no sé, a lo mejor un problema puede ser hablar en público. Y entonces, cuando hablamos en público, pues reprimimos recursos que nos hacen a lo mejor tartamudear, perder la memoria, perder incluso alguna función física, a lo mejor nos baja la presión, nos tiemblan las piernas, en fin, todas estas cuestiones. Entonces, la estimulación sirve para rehabilitar todos esos recursos que se suprimen, que se reprimen a consecuencia de este fenómeno. Y que además impiden el cambio de conducta. Entonces, bueno, Códica es un método que utiliza esta tecnología para facilitar ese cambio, para facilitar el reactivar estos recursos. Entonces, yo pues lo que hago es dar una sesión, una consulta, una orientación emocional, mientras utilizo mi tecnología para revertir estos procesos. Entonces, esa es una breve explicación. Y vamos a leer, voy a leer entre los comentarios, aquí tengo mi teléfono, los comentarios. Entonces, voy a leer, pues a ver quién, quién está preparado para esto. Buenas noches, por supuesto. Raquel Muñoz dice, preparada para ver si tengo la fortuna de la sesión. Ok, entonces, Raquel, si nos quieres compartir qué es lo que te gustaría trabajar, pues este, pues con todo gusto te leo para ver si te selecciono, por supuesto. Y bueno, pues hay muchos saludos desde Florida, Tabasco, un placer estar aquí, de Brasil, por supuesto. Saludos desde Argentina. Ok, desde Guadalajara. Ana Zapata dice, yo quiero, pero compártenos por qué lo quieres, para qué lo quieres, para ver si te podemos ayudar. Diana Ventura, de Lima, Perú, de Cuauhtitlán, de Cuacalco. Daniel Sandoval, muchas gracias. Yo quiero, yo necesito, pero Diana Ventura y Noel nos dicen que ellos quieren, pero la razón, compártanos por favor la razón, pues para saber si, si los puedo ayudar. ¿Qué tal que? Dice Ana Zapata, yo quiero y puedo por mi depresión. Bueno, ya, ya, ya alguien que nos está compartiendo, para qué lo quiere, entonces, podría ser, podría ser. Barbara Nicole dice, yo lo quiero porque lo necesito, tengo epilepsia, pero bueno, no, Kodika no es un método para tratar la epilepsia. Mayna dice, yo quiero para tener una mejor vida, y encuentre otra respuesta a que, a, a que siempre reacciono. Bueno, este, a mí me interesa mucho, me encanta, quiero entender para ayudar a muchas personas. Dice Amayran, yo quiero y quiero conocer tu técnica y tu terapia. Ok. Hadassah dice, yo quiero mejorar mi calidad de vida. Bueno, pues una razón, me gustaría mi Kodika, lo quiero para sentirme mejor, he tenido mucha angustia, porque hace unos meses mi hija intentó suicidarse. Ah, bueno, pues ese es un buen, ese es un buen tema, por supuesto. Entonces, a ver, voy a ir anotando, Raquel Muñoz. ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que realmente que es casi por completo que nuestras enfermedades dependen de nuestros sentimientos y emociones. Es correcto. Yo quiero una sesión, por favor. Muy bien, pero, ¿por qué razón? Calidad de vida, todo para mejorar. Bueno, yo quiero para estrés. Ok. Raquel Muñoz dice, tengo auriculares y la aplicación de eso. Bueno, Raquel Muñoz ya tiene dos puntitos. Muy bien. Mireia Rodríguez dice que era muy propensa a la depresión y muy tímida. Ya me siento mucho mejor, pero me gustaría una sesión especial, porque he mejorado mucho con estas terapias. Estoy en Estados Unidos y al dejar a mi familia me he sacado de mí. Emocionalmente tengo apenas un mes y medio. Estoy sola viviendo en casa de una amiga. Me gustaría este apoyo, por favor. Diana Ventura. Pues podría ser, es una buena candidata también. Diana Ventura. Ojalá y tengas audífonos a la mano. A ver, ¿quién más? Katia dice, yo quiero participar. Estoy en una situación en Perú por trabajo de mi esposo. Desde que estoy acá, mi salud emocional y física se ve alterada. Yo supongo que es algo que no acepto y una lucha constante con mis emociones. Muy bien. María, Marina Esther de Chile dice, ojalá tuviera más información. Si, si quieren más información, este, pueden meterse a la página de Códica que es Códica.mx y ahí tienen toda la información de Códica. Desde El Salvador. Muchos saludos. El cita dice, me encantaría vivir esta experiencia. ¿Pero por qué? Ana C. Zapata, vuelve a repetirnos que tiene depresión. Entonces, también es un, es una candidata. Alicia dice, por mi insomnio crónico. Pues podría ser también. Lupita Martínez, me gustaría participar ya que a pesar de tener toda la actitud y ganas de aprender cosas nuevas, me cuesta trabajo enfocarme. Conectar mi cerebro y mis ideas con mis palabras. Me quedo en blanco. La procrastinación también es un problema para darle seguimiento a mi aprendizaje. Ok, también está ahí muy padre. Yasmín Gómez, me da muchísimo miedo manejar. Responder sin ira o disminuir para no afectar a mis hijas con esos arranques. Oye, ese está muy bueno también. Mayna o Lapa. Mari Serrano dice, yo quiero para regenerar mi seno derecho, pues tengo quistes en él. No, bueno, pero Códica no, no, no es para eso, ¿no? Digo, te podríamos hacer la sesión, pero no, no para eso, ¿no? Daniel Sandoval, me encantaría para ayudarme con mis emociones, ya que siempre se me presentan muchas sensaciones de miedo y activo la tiroides. Bueno, entonces el miedo sería, ¿no? Inestabilidad laboral y circulación sanguínea, Ara Brown. Mar Azul dice, yo lo quiero ya que tengo depresión crónica y quiero ver si puede dejar de tomar medicamentos. Mar Azul, mira, puede ser un tema ahí también. Yo lo quiero para la pérdida de mi papá, la ansiedad no me deja. Araceli Orozco. Oye, y Araceli Orozco, ¿tú tienes audífonos? A ver si me puedes compartir. Marina Esther Guevara dice, ¿podría mejorar el exceso de peso? Creo que es emocional. ¿Podría? Sí, podría. María Elena Rocha, miedo, inseguridad, para mayor seguridad en mí misma, también es un muy buen tema. Stephanie dice, en mi familia hay tiroides, me dicen que es una cadena de lealtad, autoinmune y algo así. A partir de ese suceso, ¿qué pasó? No puedo estar tranquila, a pesar de que mi hija está haciendo mucho por ella. Raquel Muñoz, que ya nos platicó y es una candidata. Yasmín, que necesita manejar, pero le da miedo. Bueno, necesito ser asertiva con mis hijos. Creo que tengo muchas limitaciones y no sé cómo llegar a ellos sin gritos. Una vez comentaste que la relación con tus hijas viene por controlar sus emociones o no mismo, lo necesito. Muy bien también, ¿no? Ahí hay como dos o tres personas que platicaron más o menos lo mismo. O yo quiero, me enamoré de terapia de imágenes. Bueno, pero ¿por qué lo quieres? Yasmín dice que ella tiene audífonos y zoom. Yo quiero una sesión, años de estrés, no duermo bien. Me interesa la sesión para vencer miedos. Ok, ándale, ya están aquí compartiendo de todo. Entonces, muy bien. Tengo una hija con discapacidad, 15 años. He ido perdiendo por la vivencia de la maternidad especial, actitudes y aptitudes para superar las cosas que se estén presentando actualmente. Me gustaría conocer más cómo es esa técnica para saber cómo ayudar a mis pacientes. Diana Ventura dice, sí, tengo audífonos. Ok, cumplo los requisitos, dice Jessica Rivera. Andrés Gómez, quiero, estoy en proceso de recuperación por cáncer y el proceso me está costando por la inestabilidad emocional. También un buen tema, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a, vamos a seleccionar. Ya, ya, también para no, no, no prolongar mucho esta situación que, que este, no, tampoco quiero eso, ¿no? Que le esté yo nada más, este, haciendo perder el tiempo. Entonces, a ver, déjenme ver. Aquí tenía una candidata. También teníamos otra candidata por acá. Son las que yo había visto, Diana. ¿Dónde hay? Y Raquel. Bueno, tengo dos, Diana Ventura o Raquel Muñoz. Entonces, déjenme nada más leer, a ver por dónde está. Bueno, pues, pues, yo creo que va a ser Raquel Muñoz, que la siento muy, muy segura. Ok, pero esto no quiere decir que, que, que esto que voy a hacer con Raquel no le sirva al resto. Ok, este, si, si ustedes y los demás, aunque no sean Raquel, Raquel Muñoz, este, tienen audífonos en su casa, córranle, córranle por ellos, vayan por ellos de una vez. Entonces, en lo que hacemos esta cuestión de conectar a Raquel. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer con Raquel, pues, indirectamente también lo puedo hacer para los demás asistentes. Entonces, bueno, este, le voy a compartir a Raquel la, la reunión. La reunión, la reunión, este, nos vamos a contactar con ella a través, sí, esa voy a hacer, este, ahí está. Ya, 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 ya lo andamos enviando. Entonces, estamos en ese proceso de contactarnos con, con Raquel Muñoz para, este, para. Listo, ya, ya se lo mandamos. Entonces, ahora ya estoy esperando a que, a que Raquel se conecte para estar aquí en vivo con ella y que ustedes todos nos puedan, nos puedan ver. Muy bien, ya, ya se lo mandamos y ya nada más estamos esperando a Raquel, que en cualquier momento se debe de estar conectando con nosotros, por supuesto. Entonces, este, había algunas personas que, que, que estaban, este, como preguntando, ¿no? Que, 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 que es Códica, para qué sirve y todo esto. Les voy a platicar así brevemente de dónde vino, cómo es que, que se desarrolló. Yo, yo en lo personal, hijo del doctor Goiz, que se dedicó toda su vida a la salud y demás, pues yo desarrollé un, un problema de índole emocional como, como consecuencia de algunos patrones familiares y demás. En concreto, yo, mi problema era la evasión del conflicto. Entonces, este, yo terminaba cediendo siempre ante el conflicto. Si alguien se montaba, o sea, se, se, se ponía frente a mí por alguna situación, este, pues yo cedía siempre a los intereses de los demás para evitar el conflicto. Entonces, eso, pues lo único que hizo fue que los conflictos se fueran acumulando en mi vida. Llegué a un punto en donde, en donde sí que, que tenía muchos, muchos, muchos inconvenientes, este, familiares, este, perdí mi casa, perdí mi trabajo, me embargaron mis cuentas, este, tenía conflictos con clientes, con proveedores, muchas demandas. Y mis hijas se, se, se fueron a vivir a otro país, eh, me retiraron mi pasaporte, no podía salir, en fin, una, una, una bola de nieve impresionante. Y, y, y de pronto, este, vino una situación límite, en donde, pues ya no, no tuve más que decidir entre la, la muerte o el cambio. Y, y, y en ese instante, pues tuve la oportunidad de decidir por el cambio. Pero, eh, si no hubiera sido en esas circunstancias, ha sido vida o muerte, hubiera sido muy diferente que yo. Hubiera podido identificar exactamente mi problema, y mucho más difícil atravesarlo, modificarlo, modificar mi conducta, era algo que me arrastraba de toda mi vida. Y, 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 y logré cambiar, logré mudar mi, 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 mi forma de conducirme, y de ahí a la fecha, pues soy otra persona. En todo, en muchos, muchos aspectos. Simple y sencillamente, hoy, hoy en día, no tengo ningún inconveniente en, en afrontar ningún tipo de conflictos. Y, y no solo eso, sino que incluso ahora, este, a nivel familiar, profesional, y, pues ahora, yo soy el resolvedor de los conflictos de mi empresa, de mi familia, y de muchas otras, este, circunstancias. Entonces, este, esto que yo, eh, viví en carne propia, pues quise transmitirlo, compartirlo, para el mundo. Y así fue como se desarrolló el método Códica, que, que, este, pues es una metodología que utiliza la lógica, que utiliza una forma de entender la, la, la vida, las circunstancias, muy particular. Déjenme ver, porque creo que tiene, tiene un problemita aquí, este, esta chica para entrar. A ver, déjenme ver. A ver, si aquí están. A ver, déjenme ver, déjenme ver, reunión, es este. Y, con, con. A ver, ahí está. Vamos a ver si ya, ya puede entrar. Y si no, ni modo, vamos a tener que darle acceso a esta otra chica, que era la otra, la segunda oportunidad. Pero vamos a darle, vamos a darle chance para que, para que se pueda conectar. Si no, pobre, imagínense. Bueno, entonces, este, este método, el método Códica, pues es, es un método que se ha ido desarrollando y refinando a través de muchísimos años. Tiene, tiene, tiene aproximadamente 12 años que yo lo he estado desarrollando, evolucionando, por supuesto, hasta lo que es hoy en día. En, en su momento, incluso, mi padre colaboró en este, en este proceso, en, en algunas, digamos, este, opiniones, en algunas, este, también nosotros hacemos como una copia de los patrones neurológicos. Entonces, mi padre sirvió como modelo en algunas habilidades emocionales, porque él tenía unas habilidades emocionales sobresalientes en algunos aspectos. Por ejemplo, en la seguridad, este, en la capacidad de negociación y en algunas otras, ¿eh? En su capacidad de liderazgo y, y básicamente lo que hacemos, lo que hicimos en Códica, nuestro protocolo, fue copiar el, el, la forma en la que funcionaba su cerebro y este, y eso nos sirvió de patrón para saber qué es lo que tenemos que estimular en otras personas. No solo de él, de muchísimas personas sacamos estos patrones. Ok, ya está aquí con nosotros. Este, esta chica. Así que, a ver, vamos a darle un segundito para que se conecten. Y la cámara, ¿cómo la conoces? Sí, se está conectando. Ya se está conectando. Y ya está aquí con nosotros. Hola. Noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Me gusto, bueno. Te conozco, pues, mucho, pues, muy contenta de ser elegida ahorita. Qué bueno, qué bueno. De problemitas, pero no, aquí estamos ya. Perfecto, perfecto, ya estamos aquí, muy bien. Bueno, este, me gustaría que nos compartieras tu nombre y este, y cuál es tu motivación, otra vez, aunque ya nos la escribiste, pero que nos expliques un poquito más. Este, básicamente, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, con mucho gusto, te escucho. Pues, yo creo que en muchísimo. He de confesar que conozco el metodocodica, pero ahorita en mi vida personal estoy pasando por un proceso, pues, muy difícil. Porque mi niña, que como, ya vamos para tres meses, que intentó suicidarse. Ajá. Pues, yo no puedo estar tranquila, ¿no? Todavía esta angustia de que iba a salir, que iba a estar bien. Y a veces no puede dormir, está pensando, y pensando que no vuelva a suceder esto. Claro. Aunque ella está en su terapia, y está, pues, digamos que la parte de ella la está trabajando, pero yo tengo muchas culpas, a pesar de que he sido una mamá que he estado aquí, presente. Ajá. Y, pues, la verdad, siempre le he dado prioridad a mis hijos, tengo dos, pero, pues, no entiendo todavía muchas cosas que han pasado. Sí. Y siempre estoy pensando en que fallé. Ajá. Sobre todo, que sentir esta angustia, ¿no? Esta incertidumbre de... Yo siempre decía, me siento tan tranquila, porque en general ellos, mis dos hijos son muy tranquilos, pero me llevé la gran sorpresa, desafortunadamente, de que ya no estaba bien. Claro. Y que yo me culpo mucho de por qué no me di cuenta. ¿De por qué qué? No me di cuenta de cómo estaba. Ok. Ajá. Entonces, este día a día, que es estar pensando y pensando en qué fallé, y en por qué no me di cuenta, y que hay veces que no puedo descansar bien. Entonces, mi vida ha sido diferente a partir de hace tres meses. Ok. Muy bien. Perfecto. Este, pues, creo, creo, creo saber por dónde dirigir esta sesión. Usualmente, lo que haríamos es hacer un diagnóstico en donde yo podría identificar todos, todos los aspectos que están colaborando a esta sensación, a este sentimiento, a este... Este, pero para fines así, digamos, de esta sesión en vivo, no voy a hacer ese diagnóstico, sino que voy a usar un poquito como mi experiencia, mi feeling, para irme directo a lo que creo que podría hacerte de más ayuda. Pero, pero, pero esto no será un, digamos, un trabajo completo. Entonces, lo que sí te voy a pedir es que después, terminando, sí, nos vuelvas a contactar, para que entonces ahora sí programemos un diagnóstico y ahora sí pueda hacer yo ese trabajo integral. ¿Sale? ¿Sale? Pero, pero yo voy a hacer todo mi esfuerzo para que el día de hoy, pues, puedas dormir un poco más tranquila y que tengas un, un, un caminito más hacia la comprensión y este, y la aceptación de, de, de esto que estás viviendo. ¿Sale? Entonces, bueno, déjame... Ok, este, te voy a compartir un protocolo, ajá, es un protocolo que, que, que usamos nosotros de, de estimulación y, y bueno, este, vas a, vas a escuchar este protocolo con tus audífonos y, y se va, se va a transmitir a través del mismo audio que estás escuchando ahorita. ¿Sale? Este, si, si las personas que nos siguen en este momento, pues, tienen también audífonos, pues, también es momento de que se los coloquen para que, digamos, pues, nos, nos sigan y, y experimentemos todos esta, esta estimulación. Entonces, este, este, voy a agarrar este, este protocolo de aquí. Es específico para lo que voy a, a trabajar contigo el día de hoy. Y voy a poner la pantalla completa. Lo voy a poner a reproducir y voy a guardar silencio un momento en lo que se reproduce esto. ¿Estás lista para escucharlo? Sí, estoy bien. Muy bien, entonces, a la de tres. Una, dos, tres. Códica. 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 Códica 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 Ok, ahí le voy a poner pausa a esto y vamos a comenzar a platicar tú tú y yo, ¿sale? Entonces, bueno antes que otra cosa vamos a platicar un poquito sobre la crianza de los hijos ¿sí? Que creo que por ahí va a ser un punto medular de todo esto porque es como que esa parte la que siento que necesitamos comprender para que tú no te sientas culpable ¿vale? Entonces, fíjate todos los animales todos pues nacen prácticamente listos para la supervivencia las ratas nacen con dientes los gatos nacen con garras los caballos nacen y a los segundos ya se pueden levantar y correr prácticamente todos los animales excepto el ser humano el ser humano como su herramienta más importante es el cerebro llega a un momento en donde en donde el cerebro ya no podría salir por por este por el útero por la vagina de una de una mujer entonces resulta que los seres humanos nacemos muy prematuros nacemos todavía como un poco fetos nuestras manos todavía están muy cortas el los huesos del cráneo todavía no se se forman bien todavía nuestro cerebro crece todavía mucho este nuestras proporciones anatómicas cambian muchísimo de cuando somos bebés a cuando somos adultos esto no pasa con un caballo por ejemplo el caballo tiene las mismas proporciones cuando está chiquito que cuando está grande pero nosotros no porque no nos hemos acabado de desarrollar somos digamos que todavía muy inmaduros y como el bebé humano no tiene la capacidad para sobrevivir porque no tiene ni dientes ni tiene fuerza ni tiene gar no tiene nada es el único animal que no nace con ninguna capacidad para sobrevivir ninguna ten por seguro que un bebé que se abandona se muere es 100% seguro que un bebé que se abandona se muere entonces los bebés vienen ya con una programación incluida esa programación que hace que los padres se preocupen en exceso por los hijos es algo ahí que trae el bebé ya incorporado en donde el bebé tiene un sentido de importancia de sí mismo de relevancia el bebé aunque no todavía no razona correctamente ni demás pero él siente en su interior que es el centro del universo y cuando tiene hambre por ejemplo cuando tiene hambre pues el bebé muchos dicen llora no no llora no llora el bebé grita cuando tiene hambre el bebé inmediatamente hace de una emergencia su hambre ¿para qué lo hace? para manipular emocionalmente a sus padres para sobrevivir por supuesto es necesario el bebé es la única herramienta que tiene porque no tiene garra no tiene dientes de otra forma no sobrevive entonces su instinto de supervivencia le hace manipular a sus padres para poder sobrevivir porque si el bebé no tuviera ese sentido así de urgencia no exagerara su hambre pues capaz que los padres no le alimentarían exactamente en el momento y todo esto entonces digamos que como el huevo o la gallina ¿qué sucedió primero? ¿quién sabe? pero el caso es que los seres humanos desarrollamos esta herramienta de supervivencia es como que como que ya traemos ahí en nuestro interior ese chip en donde pues utilizamos nuestras propias emociones para manipular a nuestros padres y es perfectamente natural y es perfectamente normal regular todo lo que tú quieras decirle es más un bebé que no lo hace pues se como a morir simple y sencillamente entonces pues por eso todos todos lo hicimos en algún momento pero por supuesto el bebé no es consciente del mecanismo es totalmente inconsciente de lo que está pasando él simplemente usa sus emociones así de forma inconsciente no se da cuenta que lo hace para manipular a sus papás verdaderamente se la cree o sea tiene hambre y verdaderamente cree que el mundo se va a acabar y que es súper urgente que le den de comer lo hace así para que brinde una actuación en excelencia para que entonces los padres efectivamente estén al cuidado de él en todo momento los padres no se pueden separar de él ni un instante si el bebé no hiciera esto pues seguramente los padres fallarían todo el tiempo y entonces pues bueno eso no sería bueno para la supervivencia hasta ahí todo bien o sea nadie va a criticar a un bebé por manipulador emocional para nada al contrario pues está perfectamente entendible conforme los niños empiezan a crecer y a desarrollar ahora sí sus habilidades de supervivencia y le salen dientes y son capaces de usar sus manos y pueden correr y pueden trepar y demás y todo pues en la naturaleza te estoy hablando a lo mejor hace cien mil años y de ahí para atrás los padres iban poco a poco soltando a los hijos en parte porque ya tenían otros hijos porque no había control de la natalidad ni mucho menos en parte pues porque no había una cultura una civilización que le dijera a los padres no no mira el amor y que no sé qué no nada de eso no había nada de eso esa programación social que tenemos ahora entonces lo natural era que ah ya puede caminar no pues que ya camine ah ya puede recolectar este alimentos no pues que ya los recolecte por sí solo o sea el padre y la madre en cuanto el niño ya pudiera pues ya que lo haga por sí mismo y todo y de tal suerte que los niños prehistóricos cuando llegaban a la adolescencia pues que crecerán cien por ciento independientes por eso la adolescencia hoy en día se padece porque en el interior el instinto del adolescente le le hace sentir que no debería estar con los padres por eso todo lo que le decimos a nuestros hijos adolescentes todo les cae mal todo les choca todo les todo lo padecen porque en realidad sus instintos le 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 buscan le hacen pensar que sentir que necesita ya la independencia incluso por sus instintos sexuales porque pues por eso los adolescentes ya tienen la capacidad de reproducirse porque en esa prehistoria ya lo hacían ya los doce años por ahí así pues ya capaz que ya formaban su propia familia y tenían sus propios hijos y ya se iban del hogar y por supuesto y todo independencia porque además la esperanza de vida eran veinticuatro veinticinco años entonces o sea había que hacerlo todo rápido porque ya te ibas a morir este en veinticuatro veinticinco años de hecho un adolescente si haces las cuentas pues ya era huérfano entonces pues sí o sí ya estaba solo y sí o sí ya era independiente y sí o sí ya se veía obligado a madurar y en qué consistía esa maduración sencillamente en abandonar esas estrategias infantiles de manipular a sus padres pero todo era esto cien por ciento inconsciente o sea el niño en ningún momento tuvo la malicia de manipular a sus padres ni mucho menos en ningún momento nada conflictó ese proceso era algo natural y era algo que se iba dando sí o sí poco a poco y pues ya ese era ese era el ciclo natural del ser humano nacía nacía inmaduro necesitaba manipular emocionalmente a sus padres y poco a poco de ahí a la adolescencia tenía ese tiempo para abandonar esa estrategia por completo por completo porque ya iba a llegar un momento en donde ya no iba a tener a quien manipular entonces pues poco a poco se iba abandonando esa esa estrategia ok pero ¿qué pasa hoy en día? ¿qué pasa hoy? que ya tenemos una civilización y que escuelas y esto y todo y un montón de información pues sucede que que los padres hoy en día no permitimos que nuestros hijos maduren conforme a sus necesidades biológicas conforme a sus instintos naturales nosotros los los padres de ahora cuidamos a nuestros hijos les procuramos protección aunque aunque digamos sus instintos harían necesario que nosotros nos retiráramos pues no lo hacemos no lo hacemos para nada ¿no? ni te estoy diciendo que lo hagamos yo no puedo yo tengo dos hijas y no puedo ni lo quiero hacer pero eso tiene consecuencias en los chicos en los hijos en en nosotros mismos que fuimos niños alguna vez ¿cuál es la principal consecuencia? que esa esa herramienta esa esa habilidad que teníamos de manipular emocionalmente a nuestros padres o o al que se dejara ¿no? porque el bebé fueran los padres o fuera otro más de todas maneras lo manipulaba emocionalmente como como no maduramos porque no este crecimos en la supervivencia y porque no llegamos a la adolescencia 100% independientes pues entonces se nos queda bastante de esa estrategia de supervivencia que es la manipulación emocional entonces por ejemplo nosotros los adultos nosotros adultos pues resulta ser que que cuando nos corren del trabajo o nos corta el novio o el esposo o pasa algo que sale de nuestros planes pues nosotros otra vez utilizamos esa estrategia que nunca abandonamos por completo de la infancia del bebé utilizamos nuestras emociones para intentar manipular las circunstancias el entorno ya no precisamente nuestros padres claro pero no lo hacemos de forma consciente como el bebé el bebé no se daba cuenta de que lo hacía para eso nosotros las personas tampoco nos damos cuenta que lo hacemos para eso no sé me peleo con la esposa y a lo mejor tú con el marido y entonces nos dejamos y entonces siento emociones siento emociones para inconscientemente intentar revertir lo que sucedió en unos chicos jovencitos es bien clarito o sea que se dejan los novios y entonces pues este hay un proceso hay como de manipulación emocional para que regrese el novio con la novia o viceversa bueno ahí está muy clarito pero en cada cosa que pasa en nuestra vida esto funciona igual y las personas no nos damos cuenta en lo más mínimo de que lo hacemos por este motivo o sea de que cuando nos enojamos somos un niño que no alcanzó a madurar que está intentando manipular las circunstancias con su enojo que cuando nos preocupamos otra vez somos una persona que no alcanzó a madurar y que utiliza sus emociones para intentar manipular las circunstancias a su entorno a su favor que cuando nos corren del trabajo esa incertidumbre que siente una persona es esas emociones están intentando otra vez manipular el entorno para que me regresen del trabajo pero en realidad esas emociones no consiguen su objetivo porque ya no somos ese bebé y ya no tenemos personas a nuestro alrededor que cumplan esos deseos y cuando cuando somos adultos o por lo menos adolescentes empezamos a experimentar mucha frustración porque nuestras emociones mágicamente dejan de tener su poder su poder y no nos damos cuenta de lo en lo más mínimo de lo que está sucediendo con nosotros simple y sencillamente nos sentimos mal nos sentimos preocupados o tristes o con miedo o con enojo y no nos damos cuenta de 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 cuál es la finalidad de esas emociones si nos diéramos cuenta de esa finalidad pues capaz que podríamos ser conscientes y decir no espérate no es necesario que me enoje para esto no espérate no es necesario que me preocupe de esto otro espérate no es necesario que esto y aquello entonces todas las personas civilizadas funcionamos así todas 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 y curiosamente cuanto más y cuanto más hacemos nuestro trabajo como padres contradictoriamente hacemos hijos que son más vulnerables a esto que acabo de explicar a que si las circunstancias de pronto son desfavorables pues sus emociones afloren para intentar manipular las circunstancias en el buen sentido de la palabra manipular las circunstancias entonces para qué te estoy tratando de explicar esto lo que te estoy queriendo decir es que la paradoja de la educación moderna es que buenos padres como tú en este caso una buena madre que se ha preocupado por sus hijos que se ha que ha hecho todo por darles todo lo que necesitan por protegerlos y demás la paradoja es que justamente eso es lo que ha promovido que las emociones de nuestros hijos tus hijos o quizá mis hijos porque aquí estoy hablando para los hijos de todos sean más vulnerables a su entorno porque porque la alternativa sería muy cruel o sea la alternativa sería pues un poco dejarlos a que a que se 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 den de topes por sí mismos para que entonces maduren y entonces pues se hagan fuertes y después este las circunstancias no les afecten tanto emocionalmente esto esto sí para que no te sientas culpable desgraciadamente esto no es no es de ti esto esto que sucede con nuestros hijos con nuestros adolescentes con nuestros pequeños es de es 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 parte de esta contradicción entre la civilización y la naturaleza porque somos simultáneamente animalitos todavía con instintos con mecanismos biológicos y simultáneamente somos civilizados y esa contradicción esa contradicción es lo que digamos llevó a tu niña a a intentar suicidarse no es tu culpa en todo caso eres culpable de ser una buena madre una buena madre que se ha preocupado y cuidado a sus hijos claro un 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 terapeuta como yo un consultor como yo te pudo te pudo haber ayudado en un en un momento para a lo mejor este decirte sabes que no no lo protejas tanto no no los cuides tanto este deja que deja que que este que que por sí mismo se experimenten la frustración y y a lo mejor eso eso habría ayudado para que maduraran sus emociones y pudieran enfrentarse a las circunstancias de una forma diferente pero no puedes sentirte culpable por ello porque tú lo hiciste con las mejores de las intenciones el el problema es del sistema el problema es de la sociedad el problema es del sistema educativo el problema es que que esto que estamos platicando no es del dominio público el el problema es ese no que que yo en lo personal yo no tuve a un un consejero a un consultor que me ayudara a entender mis propios mecanismos que tú por las circunstancias que hayan sido tampoco tuviste la oportunidad de que alguien te ayudara a procesar esta información a entenderla cuando cuando eres más joven este y y que digamos que cuando fuiste esta madre joven porque te ves super joven este pues tuvieras más herramientas pero la única culpa que tienes en todo esto que está pasando con tu hija o que pasó simple y sencillamente es que eres una buena madre que se preocupa por sus hijos y que los protege y los cuida y no te debes sentir culpable por ello por haber hecho la mejor de las intenciones que tienes que hacer ahora obviamente trabajar en ti trabajar en esto que estamos platicando justo ahora en en que tú madures lo que necesites madurar para desde ahí empezar a transmitírselo a tus hijos por eso es que mi invitación a que no dejes aquí este este lapso y que y que continúes con nosotros no te preocupes yo ahí arreglo las cosas para que te sea este fácil a tus tiempos a tu todo y que y que verdaderamente te podamos ayudar integralmente a que a que desarrolles todas estas herramientas ¿para qué? para que con el simple ejemplo se las transmitas a tus hijos y eso te juro que les va a ayudar muchísimo ¿cómo ves? no pues no necesito mucho bueno uno intenta en medida de sus posibilidades claro siempre lo que se puede ¿no? por ellos pero últimamente a partir de este evento he tenido una tranquilidad en el día a día y quiero recuperar esa confianza claro claro mira si quieres puedes incluso aplicarte aplicarte por lo pronto esto que aprendimos ahorita en ti misma que es o sea esta preocupación y esta falta de mi gestión emocional es mi propia inmadurez intentando manipular y controlar las circunstancias ok la finalmente 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 este la mejor forma de manipular las circunstancias no es con nuestras emociones es con nuestras acciones entonces concéntrate en eso ¿no? concéntrate en lo que vayas a hacer hazlo pero tus emociones no cooperan al proceso entonces siempre será mejor hacer que sentir eso sería tu tu este tu versión 2.0 ¿sí? esa versión de de esta mujer madura que toma acción y no podemos evitar sentir emociones pero pero no no en exceso ¿no? no en exceso que no que no puedas vivir que no puedas pensar eso por supuesto está es sería anormal que no te preocuparas por tu hija pero no al grado que no puedas pensar siquiera ¿ok? entonces no ¿qué tienes que hacer? no yo me tengo que dedicar a qué es lo que tengo que hacer entonces actuar actuar voy a ser una mujer de acción y ok pues a ver hacemos esto hacemos el otro vamos este terapia lo que sea necesario ¿sí? pero la emoción no es más que este mismo mecanismo de inmadurez que está intentando inconscientemente manipular las circunstancias como un bebé que si las circunstancias no 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 le salen como quiera pues ¿qué va a hacer? pues va a empezar a sentir emociones intensas por eso te digo el bebé grita ¿no? no es como que tengo hambre y ahí empiece a a este poco a poco no 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 el bebé en un instante pasa de cero a cien de preocupación entonces eso es lo que tenemos que ir desarrollando pero entonces fíjate esto que estamos aprendiendo ahorita que te sirva para no sentirte culpable te sirva para no sentirte culpable y que te sirva para hacer conciencia para ir madurando poco a poco en el uso extremo de tus emociones ¿sale? muy bien ahora me gustaría que tú con tus propias palabras sí con tus propias palabras y lo más sencillo que puedas trates de explicártelo a ti misma o sea haz de cuenta haz de cuenta que en una semana se te olvida todo imagínate que en una semana se te va a olvidar todo lo que te dije ¿qué te dirías a ti misma como para recordarlo? me quedaría con acción por emoción ok ok entonces acción por emoción por emoción acción por emoción me encanta me encanta lo vas a escribir ¿sale? lo vas a escribir por ahí va a ser tu frase favorita en todos lados por ahí lo vas a poner en el baño en el carro en todos lados acción por emoción y este te voy a volver a compartir este protocolo de estimulación voy a volver a poner desde el principio voy a guardar silencio a la cuenta de tres una dos y tres codica 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 a ver un segundito ahí estamos ahí estamos de vuelta ok entonces este te voy a terminar de compartir una última parte mira aquí está esta última parte fíjate 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 en la forma en la que se mueve el punto rojo fíjate muy bien cómo cómo se mueve sube y se mueve hacia la izquierda regresa baja sube se mueve hacia la izquierda regresa baja hace un movimiento así repetitivo entonces para qué para qué sirve ese ese movimiento que vimos ahí en la pantalla si lo alcanzaste a ver o te lo repito y si lo alcanzaste a ver ok qué vamos a hacer este una vez al día por lo menos pero si puedes más súper mejor pero por lo menos una vez al día este te vas a poner ahí en el espejo cuando te estés lavando los dientes o así y con tu manita así mira como yo tengo así como estos dos dedos vas a dibujar ese movimiento así en el aire para qué no es para la mano el ejercicio es para tus ojos el chiste es que tú sigas el movimiento de tus dedos o de tu mano con tus ojos que te obligues a mover tus ojos en esa en esa en ese patrón cuanto más amplio lo puedes hacer mejor o sea que obligues a tus ojos a ir desde abajo hasta arriba hacia la derecha todo esto lo vas a repetir ese ejercicio sin mover la cabeza por supuesto se trata de que muevas los ojos no de que muevas la cabeza lo vas a repetir unas 15 veces ¿sabes? 15 veces ni siquiera las cuentes cuando tú sientas que digas si ya son 15 ahí justo ahí todos los días haces eso y cuando termines ¿sabes qué? vas a recordar acción por emoción acción por emoción ¿sale? eso es lo que vas a hacer lo vas a hacer por 8 días empezando mañana hasta los 8 días de la próxima semana cuando sí o sí te ruego que tengamos una consulta ahora sí ya privada y como debe ser para darle seguimiento a tu caso ¿sale? y pues eso sería todo por mi parte espero que este que esto que te estoy comentando y que esto que tienes que hacer te haga una gran gran diferencia en tu gestión de tus emociones y que y que al hacerlo además tienes una una motivación doble que es al hacerlo le vas a ir enseñando indirectamente a hacerlo a tus hijos o sea tus hijos tu hija y tus demás familiares cuando te vean que te empiezas a elegir como una persona estable pues les estás enseñando con el ejemplo que se debe hacer cuando las circunstancias son adversas va que va muy bien no de nada que estés muy 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 bien nos estamos viendo ¿sale? no cuídate cuídate mucho no hombre de nada bonita noche bye bye bueno muy bien este pues esperamos que que les haya ayudado no solo no solo a esta chica Diana ¿te llamabas? de acuerdo este y que y que este y también lo apliquen por supuesto lo apliquen todos en sus en sus vidas en su día a día es un es un protocolo muy especial por supuesto nosotros los consultores de Códica tenemos 21 diferentes protocolos esto fue uno usualmente lo que hacemos es un diagnóstico y entonces ese diagnóstico que se hace por computadora para que sea algo 100% objetivo nos determina cuáles protocolos hay que aplicar en cada persona qué es lo que voy a hacer con ella después después vamos a hacer el diagnóstico para ver qué otros protocolos necesito incorporarle pues para precisamente formar a esta nueva persona con herramientas con una gestión emocional a prueba de todo además de por supuesto si ella quiere pues también ayudar a su hija por supuesto pues este espero que que les haya gustado y servido por supuesto a a todos los asistentes este los datos de contacto de nosotros están ahí en los comentarios este y pues cualquier duda o demás pues intentaré contestar sus dudas en los en los comentarios del vídeo les agradezco muchísimo a todos por su asistencia y bueno pues que pasen una excelente noche nos vemos en otra transmisión en vivo aquí en mi canal de facebook hasta la próxima chao chao